La, 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 Eva Gómez Y hoy he vuelto, estoy aquí Poquito a poco pensando en mí Sanando el cora para sentir ¿Cómo están? Bienvenidos a Aforeva Hoy día la tenemos a ella, está fresquita, está recién salida del horno Viene del reality de Gran Hermano, estábamos hablando de infidencias afuera Muy divertidas, pero ustedes querrán saber eso y mucho más Y para eso, bueno, lo cuente ella Así que bienvenida Carly, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación Ay no, estoy feliz de tenerte acá Lo mismo digo, estoy cagada de la risa desde que llegué Eres encantadora, así que esta entrevista va a ser bastante entretenida Así va a ser Oye, viene saliendo fresquita, como yo digo, del horno, de Gran Hermano Sí Cuéntame cuánto tiempo estuviste, cómo fue tu experiencia, quiénes eran tus yuntas Cómo te ves hoy día cuando miras hacia atrás Un montón de preguntas, enura Muchas, quiero saber todo Sí, bueno, salí hace como un mes y medio de este reality Gran Hermano Adentro fue una experiencia muy loca Fui una jugadora entrando a este reality y no sabiendo cómo jugar Entonces, me viví como muy a flor de piel cada uno de los acontecimientos, peleas, decepción, desamor Que hubieron dentro de la casa Me pensé con todos los de la casa Ah ya, pero por lo menos Yo pensé que era Yes, she sure Que íbamos a hacer el amor, no la guerra Y fue todo lo contrario Fue un ambiente de muchas discusiones por cosas muy insípidas Muy sutiles, por ejemplo Y yo en mi matiz de personalidad soy muy tranquila, muy relajada, no me gusta discutir Entonces, por ese sentido la pasé un poco mal Pero también la disfruté Dentro de este reality hubo desafíos Donde uno tenía que cumplir para poder estar en la casa de arriba Donde tenías beneficios O en el sótano, donde no tenías los beneficios Te bañabas en un lugar con hongos Muy pésimo Entonces, todos estos desafíos los pude ganar Y ahí me divertí muchísimo Ah, perfecto Como que salió a flor de piel esta yo niña Y saltaba y me ponía en las cuerdas Y me metía en la piscina Pasaba frío Me la disfruté un montón Gané muchas pruebas También dijeron que era tramposa en algunas el público Pero, bueno, cosas que pasan Cuando dices que eres primeriza Te imagino como súper ingenua Viendo una pelea Y tú así como preocupada por la pelea Después viendo a alguien como contento Y tú como contenta Como que en el fondo te compraste todo Me compré absolutamente todo De hecho, había varios de los que están actualmente en reality Yo los conocía afuera Habíamos intercambiado un par de mensajes o algo Y adentro era otra persona Y yo decía Pero si tú me conoces Tú sabes que Bueno, ¿cómo vas a pensar que yo puedo hacer esto? O sea, si no tiene nada que ver No más pava porque no te levantabas y antes Totalmente Pero tonta entera Pensando que todo lo que ocurría era real Era totalmente real Me pasó con Iván también En la hora de estar afuera Y ahora que estuvimos afuera Fue como Bueno, todo fue broma Y me dice Sí, tranquila Esto es un juego Y fue como Ya, ok Pero digamos eso Me viví en reality Como primeriza Desde la genuinidad Desde la diversión también Desde el disfrute El goce Y ahora que estoy como espectador Como No como la ficha del juego Sino como Quien está disfrutando Este juego Ha sido una locura ¿No? O sea Es muy chistosa Cómo se desarrolló mi personaje Dentro de la casa Porque piensan que Pero no era personaje Si eso era lo peor O sea, no había personaje Pero igual como se va narrando la historia Capítulo a capítulo Cada quien va a agarrar Se hacen un personaje Porque hay muchas cosas que yo hice Pero no se mostraron Por ejemplo Porque les preguntaba a mis amigos Oye, ¿y no viste cuando hice esto? Y me dice Pero si eso no pasó Y yo No te lo puedo creer Que no pasó Entonces te van alineando también Te van dando un color Claro, un matiz Un matiz dentro del juego Perfecto Entonces yo era la espiritual La que se agarraba a todos Porque soy libre Soy una mujer muy liberada Pero y te agarrabas a todos de verdad O sea, me besé como a tres Le coqueteé a Yujuy Por ejemplo Ya Así cara de tabla ¿Habrías tenido sexo? ¿Tuviste sexo en el reality? No Estuve a punto ¿Y habrías tenido sexo? Sí, sin ningún problema ¿Puede ti no es un tema en eso? No, no es un tema En lo absoluto El sexo es un goce Un disfrute del adulto Y lo disfruto muy bien Hay que poner bien la sábana Y ya está Hablando de ser tonta ¿Está ahí nomás? Un ratito nomás No, es que es diversión también Para mí el sexo es como una diversión Para adultos ¿Entrarías de nuevo a otro reality? Sí, por supuesto que sí Ahora sabiendo cómo es Eso Eso te iba a decir Sí Siendo otra Sí, total O sea, sigo siendo yo Pero mostrando otros matices De mi personalidad Que tal vez en la vida real Me los guardo Porque no me gusta Sacarlo a flor de piel Por ejemplo Discutir Ser contestativa No denigra a nadie Pero ser como Llevarte la corriente O llevarte la contraria O debatirte un tema Hasta dejarte Pero en blanco O al menos No servir de tonta útil Para nadie de la casa Totalmente Que en la ingenuidad De ser la primera vez Uno también peca de prudente De no querer molestar De ser más callada O sea, si entraras a otro reality Entrarías con No me importa nada Claro O sea, esta soy yo Estos son mis matices Con una gama de matices más amplia Sí, ustedes ven si les gusta No, pero esto es lo que hay Básicamente Y me lo disfrutaría un montón Porque ahorita estando afuera Es una experiencia también muy bacán De hecho, veo Tú en el congelado El congelado es una actividad Que se hace dentro del reality Donde tienes la oportunidad De volver a entrar en la casa Por cierta cantidad de tiempo Pero los jugadores Los que están dentro de la casa Están paralizados Ya Y yo entro Y les puedo decir lo que quiera O sea, lo que a mí se me pegue La gana Pero lo hiciste Lo hice ¿Y qué dijiste? Bueno, a la chama Teníamos mucha controversia Y le dije Porque ella es Su característica Es ser buena competidora Pero a mí nunca me pudo ganar En una competencia ¿No te ganó nunca? No, nunca De hecho, ella competió conmigo Y nunca me pudo ganar En los otros desafíos Yo siempre estuve como ganando Ahí arriba Entonces ella nunca pudo Y le dije Sé que eres buena competidora Ok, pero a mí Nunca me pudiste ganar Y me vas a ganar Y se estaba mordiendo la lengua Así Tenía las venas Así Porque ella justo estaba En la parte del gimnasio A Michelle Y a Pedro Le dije Que ya Pedro Admite que te gusta Michelle Ya es esa tramoya Chico Ya esto tiene historia Dale con todo Y empecé así A decirle ciertas cosas A cada uno de los personajes Dentro de la casa Que al público le gustó Pues me gustó Fue un congelado Bien controversial Sí, muy raro Porque uno de repente Piensa que tiene Siendo prudente Siendo comedida Siendo buena persona Y etcétera Y siendo ayudando Como que Te vas a ganar El favor de la gente Y de repente Te das cuenta que Los más hijos de su madre Los más malditos Los más malos Así que te hacen pasar A cuadritos A todo el mundo Son los más Los más Los favoritos Los queridos Sí, porque Es muy loco Es un reality show La gente lo ve Porque quiere ver show En este caso Son peleas En Jersey Shore El sexo Y peleas también Pero en gran hermano Quieren ver discusión Quieren ver lo peor De ti básicamente Claro, como la bajeza humana Totalmente Lo más Lo más Qué loco Y hay que Todo ser humano lo tenemos Solo que unos lo sabemos Controlar, equilibrar Y otros no Pero al fin y al cabo Con tantas reglas Con tantos cambios De horario Con tantas personalidades Juntas en un lugar Tan chiquito Obvio que puede hacer Que florezca Yo intenté que no pasara Lo intenté Me emborraché Eso sí Me emborraché Dije yo no aguanto Este es un manicomio Para mí Yo le decía Índigo Esto es un manicomio Para mí, amigo El viernes nos emborrachamos Sí, yo el viernes Yo no tomo A mí no me gusta el alcohol Pero yo dije Como no tenía más nada Dentro de la casa Yo necesito salir de la realidad Y hundirme el gozo Y el disfruto Porque no puedo más Y me emborraché Mal plan Estuve con paramédicos En el confesionario Mentira Me pusieron guateritos Ah, te fuiste Pero Mal Al día siguiente Estaba haciendo sopita Fui meme en Twitter No ¿Quién no ha sido Carlin en la vida? Y es verdad ¿Quién no ha hecho? Total Entonces también fui un poco Como las berreguir de reality Pero me lo gocé ¿Qué te arrepientes de no haber hecho? ¿Y qué te arrepientes de haber hecho? No me arrepiento de nada Todo lo que hice surgió Y me lo disfruté en el presente Y en el momento que fue No me arrepiento de nada ¿Qué hubiese hecho? Ser más contestataria Pero eso es parte de mi ignorancia también Por entrar a un juego donde Tenía que investigar Tenía que... Yo me fui así Ay, vamos a ver ¿Qué pasa? Es mi responsabilidad también ahí ¿No? Claro No, no, no Lo tengo tan claro Si bien uno investiga y todo Yo creo que es Jugar a un juego por primera vez Cualquier juego que uno juegue por primera vez Con gente que ha jugado más veces Probablemente A no ser que tengas un golpe de suerte Los otros van a ser más diestros en el juego Sí, totalmente Entonces Pero, por ejemplo Tuve muchas personas afuera Antes de entrar a reality Que sabían esta noticia Y no los escuché Y yo creo que Y hago el media culpa Por ejemplo Pamela Díaz Nosotros trabajamos juntas Por una marca Y a mí dice Tienes que entrar Y tienes que pelear Y tienes que Pa, 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 pum Porque así le gustan estos Y yo Es que Pamela Yo no discuto Tú sabes cómo soy yo Soy paz y amor No puedo discutir Pero te dije Como que Estuvimos en un debate fuerte Que fue como Realmente Fue como Ay, bueno No puede ser Y no la escuché Pues entonces Ahí hago el media culpa De que debí escuchar a Pamela Díaz Antes de entrar a reality Pamela también me dijo Sí, ¿ves? Y de hecho me decía cabezona Eres demasiado pava Eso, eso Y entonces es como Bueno, también de este tipo de situaciones se aprende Así que ya aprendí A los coñazos Como normalmente todo el mundo aprende Pero aprendí Así que gracias Pamela O sea, ¿estás lista? Te llaman para otro reality Y vais de cabeza No, yo estoy ready Aparte, desde chica estudié teatro Y me gusta esto de crearme algunos personajes Y empezar a hacer cosas Es que es más fácil pues Sí, entonces ¿Cómo no se te ocurrió? Porque cuando me dijeron reality Era como Sé tú Tienes que ir Entrar a un reality A convivir con más personas Y sé tú Y yo, bueno Voy a ser yo Porque Que va bien Le obra y que obra bien Le va bien Así que dije No va a pasar nada Fuiste demasiado tú, parece Sí, a tal punto Que yo no pertenecía En ningún tipo de grupo Porque en este gran hermano Que fue una edición especial Donde agregaron competencias Y agregaron famosos Dentro de la casa Porque normalmente Son gente no famosa Había un grupo de famosos Y no famosos Yo pertenecía A los famosos Pero realmente no me sentía Sentía que no conocía a nadie Básicamente Y yo me tuve más afinidad Con los no famosos Pero ellos siempre fueron cerrados También Entonces nunca pertenecí A ninguno A ningún grupo como tal Pero sí con ciertas personas Conecté Desde la sinceridad Como que sabía Cuando estaban jugando Y cuando no Por ejemplo Yujuy Waldo Linda Michelle también Conectamos desde una parte Bien bonita Pero se puso también Bien brígida Porque era amiga de la chama Y obviamente estaba jugando Así que hay que acercar Pero la chama es venezolana Igual que tú Podrían haber hecho Causo común por último La chama tiene un ego Bastante arriba No le gusta que alguien Sobresalga más que ella Y también lo deja un poco De su personalidad En el reality no creo Que sea un personaje Creo que ella es así Sin dejar de rescatar De que es una buena competidora De que es hermosa Talentosa Blablabla Tiene un ego que tal vez A veces toma el control De su vida No muchas veces Pero la mayoría del tiempo Dentro de la casa El ego tomó el control Entonces esa es la chama Que yo conozco Y jamás se abrió Y se dio la oportunidad Para conocernos Yo muchas veces sí De hecho borracha Casi borracha Le dije Bueno me gusta Porque tú haces Que yo saque Este espíritu competitivo Yo no soy de competir A mí me gusta bailar Pero yo no soy de competir Ni pesas Troto Y ya está Y le dije Sacas ese espíritu Como competidor de mí Y bacán Bacán que hagas eso Conmigo Me pareces bacán Y tal Y así no sé qué Y aún así Ni siquiera se abrió Yo dije No esta tiene el ego Por arriba No habla más con ella Pero eso también Lo hace ser muy sola Secciones Placer culpable ¿Cuál es tu placer culpable? Carly Comer a la hora que yo quiera Ay que rico Puedo comerme una cuestión A las 5 de la mañana Una empanada Y una sopa A las 7 de la mañana Después de salir la rumba Y no me pasa nada Yo siento que estoy estupenda Me gusta mucho Como soy Mi cuerpo Tiene súper buen físico Y de hecho Viene Tú también Tú también Es muy guapa Es muy guapa Viene nuestra siguiente sección Que es Aunque la mona Se vista de seda ¿Cuáles son tus cuidados? Está claro que vas al gimnasio Tu pelo Tu skin care ¿Qué comes? Ya me queda claro Que comes a destajo Y cualquier cosa La verdad Soy bien Bien hippie Para mis cosas Ahorita porque estamos En mucha entrevista Y también por el medio En que me muevo Uno tiene que estar arregladita Las uñas No sé qué El pelo El pelo Me lo pinté hace como 3 días 3 días Pero mi cuidado Meditar Y si así Meditar me funciona muchísimo Al despertar Siempre trato de ponerme Cositas frías en la cara Poner frecuencias Yo estoy pegada con la frecuencia De las viajes De sanación De buena vibra Eso Y empezar un poco a respirar Y empezar a decirme cosas positivas Yo estoy pegada con eso también Por ejemplo Cuando me ducho Esto no es tanto O sea Mis cuidados no son tanto Como de uñas Pelo Algo Son más como Vienen más de adentro Cuando me ducho Y me baño Y digo ya Agüita Llévate todo lo malo Lo que no me pertenece Y si hay una palabra O algo que Que se vaya Porque llévatelo tú Cuando me lavas el cabello También Gracias cabello Porque eres hermoso, luminoso Y a pesar de que te pinto Te pinto No te quemas Como que siempre Me estoy repitiendo Ese tipo de cosas Y yo creo que eso Hacen también Que esté todo arreglado Te hablo de bonito Sí Me hablo muy bonito Pero de resto No soy de ir al gimnasio Todos los días Te lo juro Ya Ya No te lo juro O sea Te va la raja en las competencias Estás con un Más apretada que Mano guagua Tengo celulitis Todo el mundo tiene celulitis Eso no tiene nada que ver No yo creo que No de verdad Dos, tres veces Voy al gimnasio Hago yoga A la semana Sí, a la semana Más yoga Hago yoga Entrena full Pero no Bueno, sí, entreno Eso es entrenar Es que para mí entreno Es como pa Y las pesas No, no necesariamente Si quieres ponerte fuerte Pero hay gente que trota Todos los días Hay gente que hace yoga Y que tiene que ver Con la elasticidad Y con la elongación O sea, está claro Que cuidas tu cuerpo Sí, sí Lo escucho y lo cuido Muy bien Primero lo escucho Para saber dónde lo cuido ¿Cuántos años tienes? 29, 29 Pendeja Estoy una pendeja Me encanta que diga eso Me encanta que diga eso No, pero estás regia Muchas gracias Regia, pendeja, sí Muchas gracias Oye, nos vamos a ir a comerciales Mientras que la reto afuera de cámara Porque no puede decir Que no entrena a esta niñita La vi llegar Y volvemos En un segundito Seguimos en Foreba Hola, ¿cómo están? Les cuento que la Fiestas Patrias Nos trajo un tremendo premio A Foreba Se trata de Win Chile Un sitio de juegos Seguro, entretenido Y tan chileno Como un buen vino O el asado de los domingos Así que si te gusta jugar Y sobre todo ganar Ya sabes Entra a winchile.com Es el sitio que debes visitar Y regístrate Usando el código EVA Y además Por usarlo Te regalarán 10.000 pesos Para empezar a jugar Así que ya saben Y seguimos por supuesto aquí Sabiendo todo, todo, todo Porque le vamos a preguntar todo Y seguimos preguntándole A Carlin Romero Sobre todo después De su experiencia En el reality Y ahora estábamos En cómo se cuida Qué cosas se hace Y ella nació así No hay caso Se levanta en la mañana así Y se acuesta Una cosa impresionante Me hablo bonito Eso sí Eso es súper importante Igual Uno lo mira como a huevo Pero la otra vez Escuché a alguien Que dijo algo Que me hizo mucho eco Que es tratar de hablarte a ti Como tú le hablas A la gente que amas Totalmente Que si se equipo Tú no tienes hijos Pero yo sí Un perro Un perro Bueno Lo mismo Que hace algo mal Y tú llegas Y lo retras No, pues eso no se hace Oiga, venga Y lo toma Y después Si no sabe algo ya Ahora no le salió bien Pero después lo va a hacer bien Porque usted es inteligente Así uno debería hablarse Uno debería decir Con amor No me resultó Pero lo estoy haciendo bien Tengo que seguir insistiendo Pero sé que puedo Soy linda Soy capaz Y uno no lo hace Sí, es que tampoco Nos han enseñado mucho A tener un lenguaje Con nosotros mismos De hecho Me pasó en el reality Yo hablaba sola Conmigo misma Y me tildaban de loca Y yo dije Pero si hablar sola Es uno de los rituales Más bonitos Que uno puede hacer Consigo mismo Hablar con uno mismo Es una de las cosas Más nutritivas Que uno puede hacer Para nutrir la conciencia Para estar en equilibrio Para tener de alguna u otra forma Serenidad Paz, felicidad O estas emociones De vibración alta En su vida Es un autodiálogo Autodiálogo contigo misma Yo digo que yo hablo con Dios Cuando hago lo conmigo misma Entonces como que Es súper importante eso Porque Vamos de nuevo Con el poder de la palabra Por ejemplo Se supone que uno habla Y nuestra palabra Tiene un poder Tiene una vibración Entonces imagínate Si tú todos los días Te empiezas a decir cosas bonitas Como subo la energía De tu aura De tu vibración Uno está radiante Todo el rato Entonces sí Todos deberíamos hablar Con nosotros mismos Desde el positivismo La aceptación Desde estas palabras Que vibran arriba No abajo Hablarse bonito Sí Porque además Cuando uno vibra arriba Te recoges todo lo que vibra arriba contigo En cambio Cuando uno vibra abajo Recoge toda la caca que hay abajo Es verdad Oye ¿Y qué prefieres? Volver a entrar a un reality Y no poder decir nada De lo que viste afuera O entrar al reality Y enfrentar a todos Los que te trataron mal O te hicieron sentir mal Entrar a un reality Y no poder decir absolutamente nada De lo que está pasando afuera ¿Prefieres eso? Sí Prefiero eso Porque cuando yo salí del reality Que el público lo decidió así Yo iba en el avión Dos personas me dijeron comentarios muy bonitos Y yo empecé a escribir Yo no me quedo con estas emociones de rabia O de tú tienes la culpa O de prejuicio O cosas así Entonces yo siempre encargo una libretita Y en el avión me puse a escribir O sea Perdonando acá Y perdonándome a mí por aceptar eso Como me trataron Entonces perdonando a cada una de las personas Que se comportaron mal conmigo en el reality Escribí a la chama Lo tengo en mi libretita Escribí a varias personas Lo perdono porque hizo esto y esto Pero me imagino que no era consciente De lo que estaba haciendo Estaba trabajando Estaba jugando Y bueno Así lo hice con cada uno Y después lo hice conmigo misma ¿Sabes qué, Carlin? Me perdono Me perdono por aceptar este tipo de tratos Que aunque no debiste Lo hiciste Eres valiente Eres fuerte Porque a pesar de eso No te quebraste Entonces Otra vez el autodiálogo Pero escrito Entonces ya no me quedo con eso Ya lo bote Para mí ya eso pasó Ya pasó Por eso me encantaría Llegar de nuevo a retomar No tiene sentido Totalmente Es llegar con una energía nueva Muy, muy arriba Y empezar a jugar Y que el barco se hunda solito Porque lo que uno da Recibe Entonces ellos dieron cosas malas Van a recibir cosas malas El destino te va poniendo en el lugar Que no hace falta armar muchas estrategias Qué heavy Sí Pero es muy cierto lo que dice Oye, Felipe o Miguel ¿Qué prefieres? Besa mejor Felipe Besa mejor El español es Miguel El español es Miguel Hermoso, lindísimo Pero pasó algo Nosotros dos dentro de la casa Estuvimos a punto Así a punto ¿De? A punto En el baño ¿De hacer el amor? O sea, no hacer el amor Porque de pasarla bien De pasarla bien Ah, ya Y supone que nada más sabíamos nosotros dos Y cuando estábamos en el reality Waldo se acerca Waldo fue muy pana Muy amigo mío dentro del reality Y él me decía Estoy enojado Yo le digo ¿Por qué te enojé? Aguazo Me dice No, porque el Miguel El pato se andan riendo Suyo, usted también Que se pueden hacer Y yo le digo ¿Pero qué hice yo? Me dice No, que usted En el baño O sea, es que no va a repetir Que me enojé Porque él gustaba de mí En ese momento Ya O sea, se lo contó Miguel Clarito Se lo contó Entonces yo dije Eso no es de caballero Qué chimbo Qué mal Entonces yo Pero igual Ya perdoné a Miguel Por eso Yo me quedaría con los dos ¿Hay la opción de los dos? ¿Hay la opción de los dos? ¿Me puedo quedar con los dos? Oye, Sofi Tenemos la escoba acá En el que prefiere Va a tener que ser Felipe, Miguel O los dos Los dos Ya, cambiamos la pregunta Los dos Los dos Sí, sí Viste que ya come a cualquier hora Es desordenada para todo Sí Se despierte a las siete Y se come un pan A las dos de la mañana Unas papas fritas Y a Miguel y a Felipe Con papas fritas Sí, es que son dos mundos Totalmente diferentes Pero hermosos 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 Perfecto Oye, ¿qué refieres? ¿Las comunicaciones O la gastronomía? Las comunicaciones Los dos No, ay, qué difícil Pero ya, pues Las comunicaciones Porque me gusta esto De hablar De interactuar Se te nota De compartir con la gente Se nota Me gusta Me gusta un montón Como estar con gente No sé qué Y la cocina También me encanta Pero es algo más privado Es algo que hago Con las personas que amo Es como mi ritual Para demostrar amor Amor Totalmente Y cuando cocino Tengo que estar muy inspirada Así como que es como No sé A mi expareja A mi mamá Cuando voy a Venezuela A mi papá Que le encantan Mis bollitos con queso A mis carahotas Como que ahí me explayo Y para todos vengan Es más como familiar Perfecto Más de amigos También acá Invito a un cierto Más íntimo, de verdad Sí, para mí lo disfruto Pero es más íntimo El comunicar Es más Absolutamente Es más abierto Es más de masa Me encanta Nueva sección Imagina que Imagina que tuvieras que irte Con tres famosos A una isla desierta ¿A quiénes te llevarías? Famosos, famosas, famoses Lo que tú quieras Ah, me llevaría a Elena Rose Ya Me llevaría a Nati Peluso Ya Y me llevaría a Tiago Piola Piola, ¿no? Muy gusto ¿Argentino? Sí, es un argentino Elena Rose Es venezolana Es una cantante venezolana Que es Torita Pero te la recomiendo Escucharla Sí, sí, sí He escuchado temas de ella Es una guerrera de la luz Como dice ella Nati Peluso Es una mujer Con un carácter increíble Y me encanta Me siento muy inspirada Por ella Y Tiago Bueno Me encanta Me encanta Mira Me encanta Tiago me encanta Buen lote Imagina que encuentras un genio Y tiene una lámpara Y tienes que pedirle Un solo deseo ¿Qué le pides? ¿Qué le pides? Ah Que todo se mejore en mi país En Venezuela Qué heavy Sí Harta pega tiene El genio Ay, te emocionaste ¿Tiene mucha familia ya? Ay, me dio pena Mi niña preciosa Ven Abracho, abracho, abracho Qué duro Qué difícil Que malo están pasando Y tú por más que estés acá No puedes Extraerte también De todo lo que están ¿Quiénes están allá? De tu casa No, de toda mi familia Tengo una hermana que está acá Toda tu familia Y a tus papás Sí, mis papás Sí, sí, sí Pero ellos ya están Están allá No puedo cambiarles su hábitat Es lo que quieren ellos Yo ya les propuse muchas veces Hace años Desde que vi en Ecuador Irse de ahí Porque gracias a Dios Dios He tenido la oportunidad De tener los recursos Para poder traérmelos Pero ellos ya están establecidos En su casa Con mi familia Está mi abuela Viva De ambos Mis ambas abuelas Yo los entiendo un poco Es difícil para ti Pero los entiendo Están allá sus padres Totalmente Pero ellos están bien O sea No están cerca de la ciudad Están bien Comen Tienen salud Mi mamá Mi mamá tiene su trabajo Mi papá también Mi hermano también Que lo amo por toda la vida O sea dentro de todo Tienen una vida Bien Tranquila Están tranquilos Pero es penoso Por ejemplo Yo cuando salí de reality Yo sabía que eran las elecciones De Venezuela El día que fue la elección De Venezuela No se hizo la transmisión En el programa Yo dije Oh, está quedando Otra vez la caga En Venezuela De la que está pasando Con Iván nos preocupamos Porque igual tiene una esposa Venezolana Entonces compartíamos El sentimiento Y cuando salí del reality Lo primero No te dan el celular Hasta las 3 de la mañana Lo primero que quería hacer Era hablar con mi mamá Vi a mi hermana Y a un amigo Le dije ¿Cómo está mi mamá? Me dice No, están bien Tranquilos Está bien No hablemos de eso ahorita Tú descansas Que mañana tienes Full entrevista Y cosas Después vamos hablando Ese día me acosté 4 de la mañana Me desperté a las 8 Llamé a mi mamá Ya tenía mi celular Ahí mi mamá Me podía contestar Mami Ya me dio llamada Bendición Bendición Papá No sé qué Y empezamos a conversar Ellos están muy contentos Me retaron por el reality Y me dije Mi papá me dijo ¿Qué haces tú besándote Con todo el mundo? Eso es lo que yo te he enseñado ¿Cómo quedo yo? Yo, bueno papá Tú también Tengo 7 hermanos No es por nada ¿Sabes? Claro Soy una persona muy chera Mi papá es muy coqueto Lo saqué de ti No sé qué Con mi mamá también Sabe todo el reality Están felices En ese sentido Y después cambiamos el tema Cambiamos al tema de Venezuela Mi hermano tuvo una crisis de pánico Porque él tiene 19 años Está estudiando para tripulante de cabina Entonces ver como también Él quiere hacer todo este tipo de cosas En Venezuela Él tampoco se ha querido ir Porque no quiere dejar a mis papás solos Claro Mi hermana se vino, etcétera Entonces él me dice Mi mamá me dice Que como que le dio una ansiedad Por no saber qué va a pasar Pobrecito Y por tener que irse Y dejarlos en Venezuela ¿Me entiendes? Era como Y es muy Rígido Y yo felicito mucho a mi hermano Por todo lo que está pasando En esta edad Que es tan complicada 19 años Donde se te viene adolescencia El amor Que le está tocando duro ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y qué no Política Venezuela Yo me siento muy identificada Gracias Afortunadamente tus papás están bien Yo creo que además Que tú estés bien Tu hermana también Es un chute de energía Para ellos saber Que crearon mujeres independientes Capaces Valientes ¿Cachai? Entonces De verdad que sí Así que Les mando un abrazo A la distancia A ti también Preciosa Y ahora te tenemos un regalo Que mira Capaz que Que es para el alma Este regalo Viene la María José Caristo Ella es espectacular Ella es coachera Además Es numeróloga Bétarot Y todo Así que Ya tenemos tu fecha de nacimiento Te va a hacer ahí Una proud De lo que va a hacer El resto de este año Que no me cabe duda Que con la fuerza y la energía Que tienes Va a ser espectacular Gracias Pero que te lo diga ella Amén Gracias Así que aquí Las dejo a ustedes Nos vamos a ver Muchas gracias guapa Bueno Bienvenida al momento místico Que tenemos acá en Forebar Gracias Porque ella quiere hacerles un regalo A través de los números Y que después Tú puedes hacerle una pregunta A las cartas del tarot Como consejo Algo que quieras averiguar Pero yo siempre Primero observo los números Cuando yo tengo una invitada Yo no te conozco Pero te voy a conocer Con los números Ya me encanta Mira Les voy a mostrar Ella está de cumpleaños El 27 Y 2 más 7 son 9 El 9 que representa El misticismo La conexión Yo tengo aquí al frente Una mujer que es como Un quijote de la mancha Sueños utópicos Quizás peleáis Con los molinos de viento O llamáis la atención Porque el quijote de la mancha Era bastante irreverente Fue muy cuestionado también Pero él siempre persiguió Los sueños Entonces yo sé que aquí Hay un poco de dulcinea Hay un poco de quijote de la mancha El 9 es el instinto Yo creo que tú podrías Estar en este tema Que yo me dedico Con más profundidad O has tenido De las personas que tienen Este tipo de creencias Contacto con presencias sutiles O hay mensajes que llegan Que llegan a ti Porque el 9 Imagínate que es un ermitaño Entonces algo tenés de ermitaño Algo tenés de una mujer instintiva Súper conectada Súper intuitiva Tremendamente visceral ¿Por qué? Porque el 9 es eso Ahora El número siguiente Aparece el 11 Y el 11 es 1-1 Un número maestro Entonces Ups Aquí hay una líder Hay una pionera Una chispa Algo diferente Te vas a querer comer al mundo Porque aquí tengo Una cristalcolón Ahí se viene Entonces todo el mundo La cuestiona Oye Tú decís que la tierra Era redonda Y todo el mundo Pensaba que era plana Entonces Tienes que tener En tu discurso O hasta en tu conexión Hay mucha irreverencia Ahora El número total De la suma De tu fecha de nacimiento Suma 7 Y el 7 es la perfección Entonces ¿Qué hay de ti Con ser Muy perfeccionista Con tener mucho Pensamiento crítico Quizás A veces Te gobierna la melancolía Porque eres Muy perfeccionista O Eres tan analítica En tu mente Que quizás Te perdís En tu misma Porque al final El número 7 Viene a creer en sí Porque en el fondo El 7 siempre va a tener La oportunidad Porque tú eres ¿Qué pasó con el intelecto? ¿Qué pasó con ¿A qué te dedicaste? ¿Tienes un título? Tienes una profesión Arriba que cuelgue Porque el tema De tu vida Va a ser Tener el conocimiento Entonces esta visión Diferente que tenés De la vida Tú vas a tener Que tener un fundamento Un argumento Para decir Yo por esto Digo esto No es porque No es algo utópico De verdad Es como tú Vais a aterrizar Esta idea Desde el conocimiento Porque el 7 es Pitágoras Entonces hay una estructura En ti Y también está Este mundo Como filosofal De cuestionar Este año Me gustaría saber ¿Qué es lo que depara El futuro para ti? ¿Qué te hizo de sentido Estos números? Todo Todo Absolutamente todo Creo que acabas De describir un poco Mi personalidad Y también Todo lo que he ido Descubriendo Aprendiendo Leyendo Desde que inició Mi despertar espiritual Que fue hace como Tres años Dos años Que empecé con este Despertar de conciencia Donde Soy consciente De lo que soy Sé quien soy Y a partir de ahí He emprendido Una búsqueda Sobre El mundo invisible ¿Qué es lo que soy? Entonces sí Efectivamente Todo lo que hice O sea estás convencida Que nosotros somos Al final polvo de estrellas Totalmente Vengo de Andrómeda De hecho Estudié registros acá chicos No te puedo creer A veces canalizo Cierta información Conmigo Porque es para autoconocimiento No me gusta con los demás Sí Y vengo de Andrómeda Vengo Hay una historia Muy bonita en mi alma Tú sabes que esto Tú lo vas a dar a conocer Sí Hay lo importante Vas a tener que decir Sí De hecho Algún libro voy a escribir El 7 y el 9 Son los números más espirituales Y más místicos de todos Después del programa Parece que vamos a ir conversando Vamos Pregunte las cartas ¿Quiere saber? Consejo Pregunta Estamos Estamos ahora Ya Vamos con el tema De lo que está pasando ahora En mi carrera profesional Hablemos de mi carrera profesional ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en mi carrera profesional? Tres cartas amor ¿Qué se viene en mi carrera profesional? Para ti La primera carta es El ermitaño Entonces tú O retirada O no quizás Tanta 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 visibilidad Porque el ermitaño se recoge Entonces tú Estás sacando tu talento Porque te estáis conectando El ermitaño se va al monte A pensar Como el Dalai Lama ¿O no? Sí Chuta Pero ahora viene un nuevo comienzo El uno El mago Algo emprende esa hora importante Entonces sales de este ermitaño Para entrar en un nuevo proceso Y la última carta Es la carta de la torre Vaya a enfrentar paradigmas Porque vienes a romper los paradigmas Eso es la torre No es caos y conflicto Esto es Con esta idea nueva Tú rompes los paradigmas Para que se pueda Reconstruir tu carrera O tu visión Que tienes hasta de la vida Si viene un proceso Súper importante en tu vida Si esta mujer Nos va a sorprender De que hay un año De aquí estudiar Hermosa ¿Qué te parece? Empatizo Y efectivamente sí Recién ahora estoy En un momento Donde sentí que salí Un poco de sermitaño Me encerré por mucho tiempo A estudiar Y no sé qué Ahora que en la televisión Me están dando la oportunidad De dar visualización A lo que soy A mi talento también Mucha gente en el reality Me ha tildado como loca Por ciertas cosas Que he hecho Con cristales Con colores Por hablar de ángeles De hecho un capítulo Donde hablaron de exorcismo Y era que no Fue un mal de ojo Brígido que tuve en la casa Porque sentí efectivamente Ciertas presencias Y la gente lo tomó Como chiste Entonces Esta entrevista también sirve Para hablar un poco de eso Es decir que Es real lo que me pasó Lo que vieron Es real Existe y es parte de nosotros Oye yo agradezco Las palabras de esta hermosa mujer Porque eso también existe Así bueno Vamos a despedir Este hermoso programa Con esta mujer Que también está conectada Por la vida como yo Y nos vemos En Agricultura TV Adiós 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 Adiós